Hola, ¿qué tal amigos de Capturados? Yo soy Patti Paredes, promotor deportivo por parte de Capturados. Nos encontramos aquí en este momento, en este espacio, en el gimnasio Stay Fit, con el licenciado Esteban So. Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme a esta entrevista. Es el licenciado en motricidad, chicos. Si ustedes están interesados en saber de qué se trata esta carrera y de alguien que en verdad la ha vivido al 100%, es Esteban. Él es instructor personalizado. Ahorita nos va a platicar acerca de todo lo que ha hecho él, todo lo que ha logrado y todo lo que ha conllevado y por qué lo ha hecho. Platícanos un poquito, Esteban, de todo lo que has hecho tú. Bueno, yo soy licenciado en motricidad humana. Actualmente soy candidato a maestro en ciencias, en biología del deporte. Estamos esperando que termine el proceso de la tesis, que es lo más importante, la fase experimental. Ya que debido a la cuestión epidemiológica que estamos viviendo, pues no se ha podido llevar a cabo. Básicamente, la motricidad humana, si lo podemos aplicar a una situación actual o a la situación actual, La motricidad humana se divide en diferentes áreas, en lo que es la prescripción de ejercicio físico, adaptado ya sea para grupos en riesgo, como lo pueden ser adulto mayor, puede ser educación especial, discapacidad motriz, y lo que es el área de enfermedad crónico-degenerativa no transmisible. En este caso, a mí me gustó mucho esta última área, debido a que en lo particular yo soy diabético insulino dependiente. Yo vivo con diabetes desde hace 22 años, bueno, 23, 21 años, perdón. Y debido a eso me enfoqué mucho en esa área. Y ahora en la maestría, decidí enfocarme a lo que es conocer los efectos de un determinado programa de ejercicio físico sobre la disminución o aumento del riesgo cardiovascular por efecto del ejercicio en pacientes diabéticos con diabetes tipo 2 e hipertensión. Ahorita por el momento estamos un poquito en la espera y, aunado a eso, pues me he mantenido en lo que es actualmente mi trabajo. Yo soy entrenador personalizado en el StayFit, en el gimnasio StayFit. Aquí brindo mis servicios a determinadas horas, dependiendo de la hora en la que me pidan. Me pidan entrenamientos los clientes. Oye, qué fascinante. Es increíble. A veces las personas tenemos un estereotipo de aquellas, bueno, los que son instructores de gimnasio, que dicen estás totalmente sano y, sin embargo, o sea, al verte a ti, cualquiera diría, tú no tienes absolutamente nada, eres una persona totalmente sana, siempre te has dedicado al deporte, siempre has hecho cosas que te han mantenido sano. Bueno, y ahorita nos estás comentando que, pues, por la diabetes, bueno, empezaste a estudiar un poquito más acerca de este tema. Y, pues, la verdad, eso puede ser sorprendente porque cualquiera, les digo, se hacen estereotipos y no es así. ¿Cómo ha sido la gente que se ha acercado contigo, te ha preguntado, te han dicho, o sea, bueno, yo tengo esta enfermedad, tengo hipertensión, tengo diabetes, o sea, puedo seguir haciendo ejercicio? ¿Tú qué les dices? Bueno, el ejercicio físico está demostrado científicamente, hay suficiente evidencia científica acerca de los beneficios que puede brindar para cualquier enfermedad, sea si esta cardiovascular, respiratoria o metabólica, e incluso en procesos neurológicos, suele ser importante. En el caso de las personas que vivimos con diabetes, el ejercicio es uno de los principales mecanismos que nos permiten disminuir nuestros niveles de glucosa en sangre, además de muchos otros procesos fisiológicos que ocurren a nivel molecular, que nos permiten mejorar nuestra calidad de vida. Por eso eso es bien importante. Así, una forma de explicarlo así rápidamente, el mecanismo biológico que permite que los niveles de glucosa bajen debido al ejercicio, son muy similares a los que producen esa misma disminución de glucosa que la insulina. O sea, básicamente se puede decir que el ejercicio produce los mismos efectos fisiológicos, hasta cierto grado, que la insulina como tal. Entonces, por eso es de mucho cuidado cuando utilizamos insulina, evitar, si vamos a realizar ejercicio físico, evitar utilizarla por lo menos una o dos horas antes. Entonces, debemos de tener, mantener cuidado, especial cuidado con ello, ya que si utilizamos insulina y realizamos actividad física, posterior a la aplicación de esto, podemos caer en un choque por buceo. Eso es un dato muy, muy importante, que tal vez las personas no están enterados de esto, simplemente, muchas veces, nada más les dicen a estas personas que se encuentran con esta enfermedad, solamente ve a hacer ejercicio, necesitas ejercicio, pero no tienen ese conocimiento. Este dato, qué importante, ¿nos lo podías poder repetir, por favor, otra vez? Sí, claro. Bueno, el ejercicio físico tiene un efecto fisiológico, o bioquímico, también, similar al efecto que produce la insulina, ya que el ejercicio físico nos va a permitir una mayor sensibilidad a los niveles de insulina que traemos todavía en torrente sanguíneo, va a provocar una mayor captación de glucosa hacia la célula, debido a que va a sensibilizar a la misma, va a permitir una mayor sensibilidad de la célula. Esto produciría, o provocaría, que si utilizamos insulina antes de entrenar, y además agregamos una sesión de entrenamiento, corremos el riesgo de que los niveles de glucosa bajen de una manera no deseada, y podamos caer en un shock hipoglucemico, básicamente una hipoglucemia. Caso contrario, también hay que tener cuidado cuando traemos niveles elevados de glucosa. Se sabe, y está documentado, que manejando niveles mayores a 250 miligramos sobre decilitro de glucosa, debemos de tener especial cuidado en realizar actividad física, ya que al realizarla con esos niveles o mayores, causamos un efecto contrario al que buscamos, provocando que los niveles de glucosa se eleven todavía aún más. Esto sin haber utilizado insulina, obviamente. Por eso, se debe de evaluar la glucosa siempre antes de entrenar, evaluar que tengamos valores entre 100 y menor a 250 de glucosa. De preferencia, si manejamos un nivel de 100 miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre, antes de entrenar, habría que considerar la posibilidad de consumir una ración de unos 15 gramos de carbohidrato. Esto para, precisamente, evitar la hipoglucemia. ¿Cómo compensar? Así es. Y en caso de manejar niveles mayores a 250 miligramos sobre decilitro, deberíamos de permitir un proceso de descanso, en el que podamos regular nuestra glucosa, y ya con niveles más adecuados, poder iniciar nuestra sesión. En verdad que es un gran placer encontrar a un instructor tan preparado, en verdad, y estás aquí en StayFit, gracias Esteban. Si usted está buscando un instructor de verdad, preparado, que conoce del tema de P a P, es Esteban Zó. Muchísimas gracias Esteban, gracias por todo. Esteban, algo que nos quieras platicar, algo que nos quieras decir. Pues, la diabetes o el ejercicio no es exclusivo para personas que vivimos con diabetes, es para todos, tanto personas sanas, como tal vez podamos sufrir alguna condición metabólica, alguna condición cardiovascular o respiratoria incluso. Tomando en cuenta ese punto, el área respiratoria o cardiorrespiratoria, por la situación en la que estamos viviendo, en el caso de la situación de la pandemia que estamos viviendo actualmente, es sumamente importante mantener un buen nivel de actividad física, sobre todo, para prevenir, pero también para recuperarnos. Aquellos que ya hayan pasado por esta situación, que hayan sufrido o haber sido contagiados de COVID, es de suma importancia una buena recuperación cardiorrespiratoria y también metabólica, ya que una de las principales efectos o secuelas que deja esta enfermedad es precisamente la disminución del tono muscular, la disminución de la capacidad aerobia o respiratoria, y es de suma importancia mantener un buen nivel de actividad física, siempre y cuando mantengamos los cuidados y las medidas necesarias. ¡Qué bárbaro, Esteban! Yo creo que vamos a entrevistarte más seguido, así que muchísimas gracias chicos, gracias Esteban. ¡A la orden! Yo soy Pati Paredes, promotor deportivo por parte de Capturados, la mejor revista digital de mi ciudad. ¡Hasta pronto!